No, por supuesto que hubiéramos querido ganar, pero el equipo intentó, el equipo buscó, encontramos un equipo bien ordenado que trató de unificar nuestras fortalezas, nosotros intentamos hacer algunas variantes y bueno, los jugadores que entraron también entraron con esas ganas de querer aportar y querer buscar el gol. Al final, siempre he dicho que en un partido se van a correr riesgos, estábamos en casa y quisimos ir por el partido y bueno, por momentos dejamos espacios que el rival también cuenta, entonces trataremos de trabajar sobre eso, es una semana con muchos partidos, pero el equipo yo creo que está bien. Bueno, jugar tantos partidos en una semana, por eso también tenemos el recurso de poder hacer cambios, para refrescar y repartir minutos y que el equipo buscara tener siempre esa fortaleza. Desgraciadamente te digo, creo que nos faltó estar un poquito más atinados con la pelota y vuelvo a insistir en que el rival hizo su trabajo, se ordenó y buscaba contragolpear. Yo cuando llegué aquí hace unos días, dije que no iba a haber excusas y trabajaremos para seguir consiguiendo resultados. También hay que decir que se colgó el cero atrás y que se sigue sumando. No, bueno, respecto a la gente, no hay más que agradecer, o sea, es un día difícil laboral y venir la gente en la cantidad que vino, por supuesto que ellos están en su derecho de exigir, yo no tengo ningún inconveniente con eso, siempre estoy agradecido con ellos, saben que, y yo dije que este equipo se iba a entregar en cada partido y esa es la idea, esa es la idea. Y ya.